Ya hablamos ayer, Granma logró batear, se desgastó mucho con el tema de las bases por bolas. Le tira, levanta un fly entre Ray y Center, va atrás Yasser Julio, sigue corriendo, se va alejando, mete el guante y capturó la pelota junto a la cerca. Yasser Julio González, bien seguida, parecía que se iba. Y otra vez, metió el guante en el momento exacto, le dio larguísimo entre Ray y Center. Vean ustedes cuánto tuvo que correr, cruzándose ahí junto a los 3.75. Quiero decirles que el viento está batiendo en contra en este momento, y la trajo, ese batazo parecía más largo. Darien García.